Salo pues, una composición del Compa Brando, vamos a empezar. Esperemos que lo apoyen. Moscosi. Bien volado mi amigo, fierro. Salo pues, lanzamos. Socoteco, Socoteco. Comenzaron las llamadas, los de media están alertas, las peritas y los presentes van a empezar a piciar. La parranda comenzó. Las roquitas y encendidas a empezar la amanecida, cada pienso parejita. El hotel puede llegar y una suite puede rentar. Trajeron la azucana, la cerveza bien helada, esto huele a desvelada. Esta noche hay que piciar y al sol poder esperar. La banda ya se jala, el whisky no se raja, la hielera sigue llena. Con los compas disfrutar, quién sabe qué va a pasar. Ya se llega la mañana, las morritas ya estiradas, los bebés bien alterados, no se cansan de tomar. Y eso va a continuar. Oiga, 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 oiga. Oiga, oiga, oiga. Oiga, oiga. Oiga, oiga. Oiga, oiga. Gracias por ver el video.